El día de lunes venció el plazo dentro de la Alianza Junto por el Cambio y cumplimos presentando la lista Elegí Trelew, que encabeza a Fede Mazzoni como precandidato intendente y en mi caso hago lo propio en la lista de concejales, soy el primer precandidato a concejal. Estamos en contacto diario con los afiliados, recibiendo las adhesiones. Así que somos muy optimistas, creemos que vamos a obtener la mayoría de los votos que necesita. Hacemos una lista amplia donde están representados todos los partidos políticos que integran la Alianza. Estamos concentrados en transmitir nuestra propuesta para la ciudad de Trelew, que lo venimos haciendo muy bien. Creo que hay pedidas dos escuelas, que son las que tradicionalmente brinda su espacio para las internas del radicalismo, aun cuando hacía mucho tiempo que no se practicaban, que son la Escuela 123 y la Nacional de Comercio. Van a votar alrededor de 6.500, 7.000 personas, son las afiliadas a los distintos partidos políticos. Creo que va a ser muy convocante y van a participar muchos afiliados superior a lo que ha sido históricamente la media, que puede andar en el 20%. Yo estimo que va a votar mucho más del 60% de los afiliados. La verdad es que no interesa lo que nos hagan. Nosotros vamos a llegar igual, ya tenemos de vuelta todos los avales. Ayer a la noche ya teníamos la cantidad de avales, porque enseguida llamamos, la gente iba a firmar sola, fue a los locales a firmar. Hoy yo sigo ahí recogiendo algunos, pero simplemente para estar más tranquilos, ya la cantidad de avales las tenemos, se lo decimos al otro grupo. Nos sorprendió, nos angustió al principio. Para mí fue una gimnasia política fantástica, para mí es la primera vez que hago todo esto, y es como que voy aprendiendo en el camino y me fascina, realmente me fascina. Más o menos va a votar el 20% del padrón. Es decir, que si el padrón del radicalismo ronda los 7.000, bueno, más o menos 1.400 personas. Pero nosotros le agregamos el padrón del PRO. Es decir, que Gerardo tiene las 1.400 más nosotros los del PRO, que somos 1.100. Y te digo que vamos a ir prácticamente todos. Van a ser muy pocos los del PRO que no vayan. Así que tenemos las mejores expectativas y estamos seguros de que vamos a ganar.